Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las sombras vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se entormirán Todas las cosas que quedaron por decir se entormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Gracias por ver el video.